El Consejo de Gobierno de Andalucía dio luz verde ayer al uso obligatorio de la mascarilla de forma permanente a partir de hoy tanto en espacios abiertos como cerrados y ante cuyo incumplimiento se fija una sanción de 100 euros. La mascarilla será incluso obligatoria también en los paseos por la playa aunque no para los baños en el agua ni tampoco para estar en la arena en el espacio de cada grupo siempre que se mantenga la distancia de seguridad de un metro y medio. Lo mismo ocurre en las piscinas donde también tendrá que usarse para desplazarse por las instalaciones. No se exigirá para el deporte individual y en los restaurantes no será obligatoria a la hora de consumir. No será obligatoria tampoco para conducirse se va solo o con convivientes pero sí cuando vayan en el vehículo personas ajenas a este círculo. Quedan excluidos los menores de seis años ni tampoco para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria. El consejero de salud de la junta Jesús Aguirre reconoció el esfuerzo añadido sobre todo en verano pero se trata según ha dicho de propiciar la creación de un hábito que va a durar hasta que haya vacuna en un futuro. La mascarilla será gratuita para pensionistas de manera que se ha previsto el reparto a partir del 29 de julio en las farmacias de Andalucía. Gracias.